La presencia de la responsable de cuestiones familiares en Naciones Unidas esta mañana aquí con nosotros creo que ha sido de una importancia fundamental. La verdad es que tener la oportunidad de escucharla directamente supone el que nos dé muchos alicientes para seguir trabajando. En primer lugar porque yo creo que no somos conscientes de que nuestra labor tiene una gran dimensión, no solo nacional sino también internacional. Es un honor para nosotros tener a Renata en este día aquí dando apoyo a toda la labor educativa y de formación de padres que venimos realizando desde hace ya más de 40 años. Que además desde Naciones Unidas se apoya, se conoce y se apoya lo que es la orientación familiar. Creo que es muy importante el mensaje que nos ha transmitido de que tenemos que ser capaces de hacernos más visibles en la sociedad. Y la ONU desde luego es la institución internacional que nos puede también dar soporte y nosotros también colaborar a través de la ONU y de llegar a muchos otros países y muchas otras familias a las que poder ayudar. A mí me ha encantado la exposición que ha hecho de la importancia que tiene la función de la familia en la sociedad y lo importante que es también que los gobiernos sean conscientes de que si tan importante es la función de la familia en la sociedad habrá que prestar un soporte y una ayuda eficaz para que las familias podamos desempeñar nuestra función. Que a veces estamos muy solas, a veces hay muchas dificultades que las familias tratamos de subsanar y de atender a los miembros que tienen mayores necesidades, cuestiones de pobreza, de solidaridad entre los miembros que al final es solidaridad entre los miembros de la sociedad. Sin duda vamos allí a poner todo el esfuerzo para llegar a más colegios, para en los colegios en los que estamos llegar a más padres, para llegar a otros promotores en otros pueblos, en otras aldeas, etc. O sea que yo creo que ha sido una muy buena noticia y nada, ya nos tenemos que poner todos a trabajar para llegar a conseguir ese resultado y poderlo celebrar dentro de tres años. La conferencia fue un punto muy buen comienzo, fue muy agradable de escuchar lo que New York está pensando, lo que las Naciones Unidas están pensando sobre el problema de la familia. Y creo que tenemos que empezar desde aquí y construir un nuevo futuro para la familia, especialmente en conexión con el IYF Plus 20 en el año 2014. Y creo que Renata Kaczmarski nos ha dado muy buenas ideas sobre lo que hacer y cómo hacerlo. Y eso es lo que tenemos que empezar desde ahora. Me ha parecido fundamental, me ha parecido muchísimo interesante. Y veo con muy, muy interesante este clima global en torno a la familia. La familia es algo que es transversal a las culturas, a las naciones, a los gobiernos. Y entonces a ver y sentir que hay un grupo de personas de muchos países y que está encabezado también por Naciones Unidas a propósito de la familia y programando nuevas políticas y nuevas formas de hacer y de defender, proteger a la familia me pareció interesantísimo. Se ha abierto unos campos de trabajo de aquí al 2014 interesantísimos para dar a conocer la gran labor que hacemos con todas las familias. Estoy muy agradecido a Renata. La verdad es que ha sido un privilegio tener con nosotros a Renata Kaczmarski y que haya aceptado nuestra invitación. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir con ella la reunión de la Junta Directiva de la IFCD y ha puesto a manifiesto cómo los cursos de orientación familiar de la IFCD pueden ayudar mucho a lograr los fines del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia. Ahora he tenido ocasión de explicar frente a este nutrido y selecto auditorio todo lo que la ONU hace por la familia y a nosotros nos ha confirmado que la ONU apoya la labor de la IFCD en la familia. Por todo esto le estamos muy agradecidos porque realmente sabemos que para ella ha sido un esfuerzo y para nosotros ha sido una gran satisfacción poder contar con ella.